Si estás medio virao, llego al tipo que te interesa. El nuevo rey de esta pendejada me llaman su alteza. Yo soy la definición de un guerrero. La definición de un tipo que no coge esa. Cuento mi dinero todo encima de una mesa. Yo no tengo lo mío, nadie me manda remesa. A mi tu flow me suena a fresa, cereza. Maestro en estos sitios tengo vida y estresa. Si estás medio virao, llego al tipo que te interesa. El nuevo rey de esta pendejada me llaman su alteza. No mandes que el maleante o aquí se vive en grande. Cuatro pepitazos pa' que brinquen los pelos de alambre cagan samba. La actitud del enemigo va a irse hasta tarde. Te vas a morir cuando te mandes. Tengo a la presidencia solo sin hacer campaña. Tengo a mis enemigos sacándoselas la caña. Ustedes beben Grey Goose, yo bebo chambaña. No me llevo a sus mujeres, se los llego a una cabaña. Moviendo pajarra, cuando te des vueltas tenemos un lote. Nosotros no te botes, no busques que te explote. Desde puertas tenemos un lote. Nosotros no te botes, desde puertas tenemos un lote. Poizon secas, si esta medio a viradubirinti. Cuatro pepitazos pa' que si esta medio a viradubirinti. Si no soy yo entonces dime quién es